Al final es eso, la fiesta de la música es que salga la música a la calle, que todo aquel que tenga algo que aportar lo haga, porque cada día es musical a tope. Es fruto de ese trabajo, de esa reflexión, pero sobre todo es gracias a la participación de los artistas, de solistas, de grupos, estudiantes, simpatizantes, aficionados a la música en general, que durante estos cuatro días participan de forma voluntaria y altruista por distintos lugares de la ciudad para acercar la música a la gente, a la calle.